Al dos veinte, al dos veinte, quien delincuente Ahí les va, ahí les va, para todos los que dicen que son de verdad Sin nada de claridad, ni amistad Como yo quisiera, que tu amistad si fuera bien sincera Porque Nelby se queda afuera, por culiera Mira cabrón, esto lo empecé, mira, vengo del barrio bien cese Mírame LV, pero yo no te ocupe Porque, tú siempre me traicionaste Mira, todo lo que sabías de mí, lo vendiste A otros pendejos, se los ofreciste Siempre me han traicionado Mira cabrón, ser culero nada me ha costado Pero sigo aquí, con varios a su lado Pero porque no me han traicionado Mira cabrón, este güey mucho ha dado Amistades ha quebrado Pero pendejos, pero pendejos, los dejo helado Porque, porque se lo merecen Tú ya sabes, Simón, se lo ofrece Este güey dice que crece y crece Mira, no se lo merece Traicionar por Tú ya sabes, te pone en calor Y sin nada de pecor Mira, de repente, a la vieja te la quita Sabe lo que te duele Debajo de tu manita Ya te la mordió Simón, ni cuentas de Dios Y él se despidió Mira, Simón, no te dejes Sí, catalógalos Tú ya sabes, este güey, diálogalos Son muy traicioneros Tú ya sabes, vienen muchos de culeros Sí, te quitan lo poquito que tú tienes Simón, lo venden por varios cienes Por droga Simón, mucha gente roba Mira, pierden muchas cosas Que no valoran Hay amistades Que no tienen claridades Son superficiales Sí, solo piensan en chingarnos Hay que quitarnos Para ellos drogarse Mientras ponen a elevarse Como quisiera Que tu amistad Si fuera bien sincera Te quedaste afuera Salud me I I P No